¿Qué es la Policía Nacional de Torrejón? Nuevamente quiero felicitar al Ayuntamiento, a la Policía Local y por supuesto también a las Fuerzas de Seguridad del Estado por la extraordinaria labor que se realiza en Torrejón de Ardoz. Dan un resultado que en Torrejón se plasma en una tasa de criminalidad 20 puntos por debajo de la Comunidad de Madrid. Esto que nos dice que se está trabajando bien, que se está trabajando bien en Torrejón, Policía Nacional en cooperación con la Policía Local y nos tiene que servir de aliciente para continuar por esa senda y continuar mejorando unos datos que ya son buenos pero que desde luego no nos resistimos a continuar trabajando para mejorar. Hace que pongamos mucho más en valor el trabajo que todas las personas que hay detrás de los distintos uniformes, de esos equipos, hay personas que se juegan la vida en el día a día para tratar de que el resto de personas que vivimos en el municipio pues podamos hacerlo con total tranquilidad y es un orgullo que hoy podamos decir que Torrejón sigue siendo uno de los municipios más seguros de la Comunidad de Madrid y que vamos a seguir trabajando porque eso siga sin asilo.